El banderazo, muchísimos argentinos se juntaron en el pulgar ese que siempre vemos nosotros, ahí ese pulgar para arriba, bueno, ahí estaban todos los argentinos hoy cantando absolutamente todas las canciones, repasaron el repertorio varias veces porque era completo y volvían a empezar una barbaridad y nosotros por supuesto hablamos con algunos de ellos a ver qué esperan del partido de mañana contra México. Tenemos que ganar y confiamos en los jugadores y en el cuerpo técnico, así que por mi parte estoy súper confiado. Con todas las expectativas y la emoción, con mucha confianza con la selección, así que yo creo que vamos a ganar 2 a 1. 3 a 1, fe total, a eso vinimos, con toda la fe. Ganamos, obviamente ganamos, tengo toda la fe. Mañana ganamos, pasamos al cuarto, octavo, somos campeones. Vamos a ganar, tenemos que ganar. Ay, mirá, con 2 a 1 estoy bien. No, para mañana es un partido muy complicado, el Chucky Lozano, un delantero bárbaro, siempre aparece en las difíciles y Ochoa, un arquero que saca todo, siempre cierra los mejores centros, la verdad que es un mejor arquero de América me parece. Nos vemos, gracias. Mufetti, Mufetti, Mufetti. Qué lindo personaje, Mufetti. Olvídate, ganan ellos, ¿eh? Qué lindo personaje, hay de todo, mire. Hermoso, hermoso. Y hasta ahí, digamos, aplaudimos, hasta ahí celebramos, digamos, hasta ahí ese colorcito, ese folclore está muy bien. Después ya algunas cosas que se vieron ayer ya, obviamente, no tienen nada que ver, pero hasta ahí nos gusta, nos gusta y tiene que ver un poco con el clima, con la fiesta del mundial.